Voy a escribir algo de tu agrado, un poco más feliz de lo acostumbrado. Va cambiando el cariño, según lo vivo, me gusta despertarme así contigo. Tú eres luz, eres sol, eres paz en mi vida, aunque a veces discutas quién hace la comida. Y esa cosa chiquita que va yendo pa' arriba, grande como una torre, por él mi vida. Ven a ver salir el sol, esta vez lo alumbra todo. Me recojo en tu calor, me enseñas que es el amor. Desnudo tú me vistes de tu cuerpo, nos amamos y así ganamos tiempo. No te sueltes mi vida, vamos río adentro, desemboca en el mar nuestro amor sereno. El océano baña nuestros cuerpos, estoy santificado por tus besos. Hoy te quiero a lo loco y más mañana, si me das otro poco esta mañana. La puerta es suficiente pa' llegar a mañana. Vivo el día de hoy, ya más tengo nada. Las llamas del infierno, no pudieron conmigo ver ese abrazado, pero aún vivo. Todo está sucediendo, ya te digo. Alimenta ese fuego, nuestro amor aún más vivo. Mi canción es el resultado. Y grito al mundo todo mi agrado.